VIVIMOS TIEMPOS DIFÍCILES Y LA PREGUNTA DE HOY ES ¿HASTA DONDE ESTARMOS DISPUESTOS A CEDER NUESTRA LIBERTAD POR LA PANDEMIA Y ESTO LA VERDAD QUE SE ESTÁ CONVIRTIENDO YA EN ALGO PELIGROSO EL TERRENO QUE CEDEMOS DE LA LIBERTAD QUIZÁS YA NO PODAMOS RECUPERARLO PORQUE AQUÍ DETRÁS DE TODO ESTE TEATRO MUNDIAL QUE ESTARÁ BASADO EN HECHOS REALES PERO QUE PUEDE SER QUE ESTÉ TAMBIÉN SIENDO UTILIZADO PARA IMPLANTAR ALGO NUEVO Y ESE ALGO NUEVO TIENE QUE VER CON EL CONTROL CONFINAMIENTOS EN CASA, RESTRICCIONES PARA SALIR A LA CALLE, CONTROL DE LA POBLACIÓN A TRAVÉS CIUDADES ADVIRTIENDO A LA POBLACIÓN DE LO QUE TIENEN QUE HACER, ESTO SE ESTÁ CONVIRTIENDO EN OTRO NUEVO TIPO DE SOCIEDAD Y NO ME GUSTA LA ESCUSA, LA PANDEMIA, UNA NUEVA CRISIS A NIVEL MUNDIAL QUE CASUALIDAD QUE ESTÁ OBLIGANDO A TOMAR ESTAS NUEVAS MEDIDAS DRÁSTICAS EN MUCHOS PAÍSES Y QUE SE ESTÁN IMPLEMENTANDO, CADA VEZ SON MÁS Y MÁS Y ESTO ESTÁ TERMINANDO CON NUESTRA FORMA DE VIDA, ES QUE NO LO VEIS, LA LIBERTAD ESTÁ SIENDO AMENAZADA Y QUIZÁS NO LA RECUPEREMOS, TODO EMPEZÓ EN LA LEJANA CHINA, ALLÍ ESTÁN ACOSTUMBRADOS A QUE EL EMPERADOR CONTROLE TODO A QUE LAS LIBERTADES NO EXISTAN, LOS CIUDADANOS CONTROLADOS, INCLUSO EL PARTIDO TIENE MILLONES DE INFORMADORES QUE ENSEGUIDA DERATARÁN A CUALQUIERA QUE NO SIGA LAS NORMAS ESTABLECIDAS, DESDE LA DEMOCRACIA VEÍAMOS ESTO COMO MUY LEJANO Y QUE NUNCA PODÍA SUCEDER EN OCCIDENTE, EN LAS DEMOCRACIAS DE TODO EL MUNDO, PERO VEMOS QUE ESTA NUEVA CRISIS ESTÁ CAMBIANDO LO TODO, QUIZÁS HAYA INTERESES DETRÁS DE TODO ESTO, ESO ES LO QUE PARECE, Y ESTAMOS VIENDO COMO LAS SEMANAS VAN PASANDO Y CADA VEZ SE ACUMULAN MUCHAS MÁS HORAS DE CONFINAMIENTO, ESTAMOS ENCERRADOS A PERPETUIDAD PORQUE NO NOS DICEN UNA FECHA DE SALIDA Y ENCIMA ESTAMOS ACOSTUMBRANDONOS A NUEVAS NORMAS QUE RESTRINGEN NUESTRA LIBERTAD DE MOVIMIENTOS, EN PAÍSES MÁS LIBERALES SE ESTÁN EMPEZANDO A IMPLANTAR MÉTODOS PARA CONTROLAR A LA POBLACIÓN, QUE VAN DESDE LA IMPOSICIÓN DE MULTAS APENAS DE CÁRCEL, ESTO SE ESTÁ PARECIENDO AL LLAMADO DESPOTISMO ILUSTRADO, TODO PARA EL PUEBLO PERO SIN EL PUEBLO, PERO SIGUEN VENDIENDONOS QUE LA DEMOCRACIA ES EL PODER DE LA GENTE SOBRE TODO, PERO ES VERDAD O ES MENTIRA, NOS HAN ECHO CREER QUE LA DEMOCRACIA ESTABA BIEN ASENTADA CON BUENOS CIMIENTOS Y VEMOS QUE NO, ALGUNOS PENSARÁN QUE ESTO PASARÁ Y QUE VOLVEREMOS A LA NORMALIDAD PERO CREO QUE NO, ESTÁN HABLANDO DE UNA NUEVA NORMALIDAD, QUIEREN CREAR UN NUEVO ORDEN Y YA NO SE OCULTAN Y LUEGO LA TECNOLOGÍA VA A TENER UN PAPEL MUY IMPORTANTE EN ESTE NUEVO SISTEMA QUE NOS QUIEREN CALZAR COMO SI FUÉSAMOS UN ZAPATO TE LO DIJE ANTES ESTÁN CONTROLANDO A LA POBLACIÓN ESTÁN IMPONIENDO MULTAS INCLUSO PENAS DE CÁRCEL TAMBIÉN HAY MUCHA PRESENCIA POLICIAL E DESPLIEGUE DE DRONES O LA MONITORIZACIÓN DE LOS MOVIMIENTOS DE LAS PERSONAS A TRAVÉS DE LAS APLICACIONES DE LOS MÓVILES O LOS SMARTPHONES EL ESPERPENTO ESTÁ LLEGANDO A EXTREMOS INCREÍBLES AQUI EN ESPAÑA ESTÁN YA DICIENDO QUE LA PLAYA LA VAN A DIVIDIR ENTRE GRUPOS DE EDADES LAS PERSONAS MAYORES POR UN LADO LOS NIÑOS POR OTRO LAS FAMILIAS POR OTRA TODO EL MUNDO SEPARADO LAS CALLES HAN QUEDADO DESIERTAS LAS CIUDADES TAMBIÉN ESCUELAS VACÍAS PLAYAS SIN BAÑISTAS BOSQUES SIN EXCURSIONISTAS Y TODO EL MUNDO CON MASCARILLA NO CREÉIS QUE ESTA NUEVA CRISIS ESTA PANDEMIA NO ES LA ESCUSA PERFECTA PARA CONTROLARNOS MUCHO MÁS TODAVÍA ES QUE ESTÁ TAN CLARO Y YA NO ES PONER EN DUDA QUE EXISTA O NO EXISTA ES QUE LA ESTAN USANDO PARA CONSEGUIR ESE FIN QUE TODAVÍA NO SABEMOS CUAL ES EL OBJETIVO FINAL PERO QUE YA SE ESTÁ VIENDO LO QUE VA A SUCEDER NOS PREGUNTAMOS DE AHORA EN ADELANTE COMO ENTENDERÁ LA POBLACIÓN MUNDIAL COMO SERÁ LA LIBERTAD QUE NUEVO PODER TENDRÁN LOS GOBIERNOS SOBRE TODOS NOSOTROS Y POR SUPUESTO LA CRISIS ECONÓMICA LOS COSTES SOCIALES LA POBREZA Y LA MISERIA COMO SIEMPRE MUCHOS SE QUEDARÁN EN EL CAMINO Y NO SE ADAPTARÁN A ESTE NUEVO AMANECER ESTA NUEVA SOCIEDAD QUE ESTÁN PLANIFICANDO PARA NOSOTROS INSISTIMOS AUNQUE TODO ESTO PASE LO QUE VA A QUEDAR DESPUÉS CREO QUE YA NO VA A SER LO MISMO DE HECHO LO ESTÁN DICIENDO LA NUEVA REALIDAD LA NUEVA NORMALIDAD QUE PELIGRO TIENE TODO ESTO POR ULTIMO TE HAGO UNA PREGUNTA HASTA DÓNDE ESTÁS DISPUESTO A CEDER TU LIBERTAD